Hola, soy Mario Mancera. Hoy voy a hablar de aprendizaje. Y de aprendizaje, voy a hablar de la forma como existe el aprendizaje estructurado y el aprendizaje que no lo es. Vemos que nosotros siempre estamos en un proceso de aprendizaje natural. Desde que nacemos ya estamos en un proceso de aprendizaje. Pero es un proceso de aprendizaje natural. Ese aprendizaje está basado generalmente en el empirismo y en la medida que vamos creciendo es un aprendizaje también donde se incluye el racionalismo. En general los modelos se basan en racionalismo y empirismo. Si nosotros tenemos un piano en la casa y empezamos a practicar y tenemos cierta habilidad y tenemos oído y al hacerlo pues podemos sacar ciertas melodías, podemos sacar ciertas piezas musicales y vamos aprendiendo, ¿cierto? De una manera empírica. Pero si empezamos a utilizar un método, pues ese aprendizaje va a mejorar. Si ahora tenemos un instructor de piano, ese aprendizaje va a mejorar aún más. Bien, entonces veamos aquí en el tablero lo siguiente. Empecemos mirando la parte que tenemos aquí de aprendizaje, enseñabilidad, educabilidad y estamos hablando también de un contexto. Entonces, el aprendizaje en forma general digamos que es la forma de adquirir un conocimiento, una habilidad, una destreza, una competencia. Y ese conocimiento pues lo vamos a almacenar cognitivamente, se va a transformar, se va a modificar y va a estar digamos disponible en el cerebro para cuando lo necesitemos. Eso pues implica unas relaciones sinápticas, hay unas digamos unas relaciones cognitivas en el cerebro, una estructura cognitiva que en la medida en que el aprendizaje evoluciona, pues van a ser más complejas. La enseñabilidad está relacionada con la forma en que se enseña ese conocimiento, ¿sí? Entonces digamos que está más relacionada con el instructor, con el docente, con el profesor. Por su parte la educabilidad está relacionada con la forma en que se aprende. Entonces va a estar digamos que relacionada con el alumno, con el estudiante, con el aprendiz. Y el contexto pues va a ser el ambiente donde estamos aprendiendo un determinado conocimiento. Entonces ese contexto también es muy importante, ¿sí? Ese contexto pues va a depender de lo que estemos aprendiendo. Es decir, si yo estoy aprendiendo piano pero estoy aprendiendo de una manera teórica, probablemente no voy a aprender de una manera adecuada. Entonces en ese contexto pues tengo que tener un piano. Si yo voy a aprender de un instrumento musical, tengo que tener ese instrumento musical para que pueda aprender. La importancia de esto que estoy escribiendo acá, el aprendizaje, con la enseñabilidad, la educabilidad y el contexto. Digamos, lo tenemos que mirar a los ojos o soportado dentro de un modelo pedagógico. Entonces tenemos diferentes modelos pedagógicos. Entonces en esos modelos pedagógicos la enseñabilidad, dependiendo del modelo, pues va a ser de una manera. Entonces cada modelo pedagógico la enseñabilidad va a suceder de una manera distinta. Lo mismo que la educabilidad, ¿sí? Entonces tenemos modelos pedagógicos como el Conductista, de Skinner, de Pavlov, de Watson. Podemos hablar del Constructivismo, de Piaget, de Ausbel, de Vygotsky, de Novak. De Freire podemos hablar del crítico social, ¿sí? De Rousseau, del romántico, modelo pedagógico romántico. De Dewey, de Comenio, el modelo tradicional. Y tenemos también el modelo estratégico, donde vemos el manejo de la mediación social y las emociones. Entonces esos modelos, digamos que tienen que tener esa parte de enseñabilidad, de educabilidad. No es la de entretenencia, sino que la tienen. Entonces hay una forma como sucede la enseñabilidad y la educabilidad. Por ejemplo, si volvemos a Ausbel, que les mencioné ahora, el modelo constructivista. Entonces dentro de ese modelo constructivista de Ausbel está el aprendizaje significativo. Que se basa en que el estudiante tiene unos conocimientos previos y sobre esos conocimientos previos se va a construir, ¿sí? Entonces hay un conocimiento previo que implica unas funciones cognitivas donde el nuevo conocimiento se va a enlazar, se va a conectar a ese conocimiento previo. Entonces va a haber una modificación de ese conocimiento previo que se va a aumentar, que se va a ampliar, ¿sí? Y de esa manera se va construyendo ese conocimiento. Pero ¿qué otra cosa es importante tener en cuenta? Para que esto suceda, ¿cierto? Para que suceda la educabilidad, para que suceda la enseñabilidad, para que suceda el aprendizaje. Es necesario tener un desarrollo cognitivo, acorde con la edad, acorde con lo que se está aprendiendo, ¿sí? Para que el aprendizaje pues pueda suceder. Entonces, ese desarrollo cognitivo, tenemos acá, digamos, representadas las funciones de ese desarrollo cognitivo. Entonces hay unas funciones cognitivas. Entonces, en este caso, es necesario desarrollar esas funciones cognitivas desde que somos pequeños. Para esas condiciones cognitivas, estas funciones cognitivas se van perdiendo con el tiempo, con la falta de irlas desarrollando, ¿sí? Pero se pueden ir recuperando también con ejercicios. Entonces, esas funciones cognitivas que tenemos son la atención, ¿sí? Esa atención puede estar referida. Por ejemplo, cuando un niño está en proceso de, está aprendiendo. Entonces, la atención es cuando le dicen al niño, se le da una orden y vaya y la ejecuta. O le damos dos, dos órdenes o tres órdenes, ¿sí? Para que él vaya y las ejecute. Entonces, eso va a ir aumentando su nivel de atención. ¿Sí? Un adulto que va a trabajar en la torre de control de un aeropuerto, pues requiere una capacitación, un entrenamiento de atención diferente. Es decir, digamos, más elaborado, ¿sí? Tenemos la percepción. La percepción es la capacidad para percibir diferentes cosas. Entonces, podemos tener una imagen, luego imágenes similares, pero esas imágenes similares varían, por ejemplo, en tamaño. Entonces, tengo una imagen modelo, tengo otras imágenes similares, y viendo las imágenes similares, debo escoger la que tiene el mismo tamaño que el modelo, ¿sí? O tengo unas imágenes y voy a determinar, voy a percibir qué cosas son diferentes. Bien. Tenemos aquí la comprensión. La comprensión, pues, está referida, por ejemplo, a que leímos un texto, nos hacen preguntas de ese texto, y vamos a ver si lo comprendimos o no. Vimos una película, vamos a ver si comprendimos o no la película que vimos. Leímos un libro, y de la misma manera, vamos a ver qué comprendimos de ese libro. Está la memoria. La memoria es también una función cognitiva, y se basa generalmente en que hay una relación entre, es decir, se hace como una cadena de eslabones. Cada cosa que estamos memorizando es un eslabón que lo conectamos a otro y a otro y a otro. Por ejemplo, en mi época, en el colegio le hacían a uno aprender la tabla periódica. Le hacían a uno, por lo menos, hasta el SIM, que es el Z30, es el SIM, y uno se la tenía que aprender. Y hasta el día de hoy todavía me acuerdo de esa parte. Entonces, empezaba uno, hidrógeno, helio, litio, helio, borro, carbono, hidrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, cloro, argón, potasio, escándalo, titanio, bananio, cromo, manganeso, hígado, cobalto, níquel, cobre y zinc. Entonces, eso le permitía a uno, creo que ese me fue uno, pero bueno. Eso le permitía a uno saber cuál es, porque la posición del compuesto, del elemento, perdón, la ubicación era el Z, es el Z del compuesto. Entonces, el Z del SIM, por ejemplo, es el 30. Aprendía uno, por ejemplo, los pares cráneanos. Entonces, había una mnemotecnia, y hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Entonces, uno decía, Olga, Opta, Monta, Patín, Triciclo, Monta, Fácil, aunque Gloria va a esperar, hipódromo. Entonces, uno le decía, ¿Cuál es el par cráneano 5? El quinto. Entonces, uno decía, Olga, Opta, Monta, Patín, Triciclo, el trigémino. ¿Cuál es el par cráneano 8? Olga, Opta, Monta, Patín, Triciclo, Monta, Fácil, aunque auditivo. O sea, había que tener esa relación, aunque es auditivo. Y de esa manera, hacía uno las relaciones, y podía memorizar ciertas cosas. Hay otras metodologías que uno se aprende, por ejemplo, 100 palabras, que no, digamos, tiene esa secuencia de esas 100 palabras, y cuando está aprendiendo otras, o está memorizando otras cosas, relaciona esas palabras con esas nuevas palabras que se tenga que aprender. Por ejemplo, si uno dijo, si las primeras 5 de esas 100 palabras son, cama, tapete, pasillo, puerta, escalera, cama, tapete, pasillo, puerta, escalera, y ahora uno se tenía que aprender otras palabras, entonces las ubicaba allí, entonces, para relacionarlas, y así se podía aprender otras palabras. Bien. El raciocinio. Es otra función cognitiva. El raciocinio es la capacidad, o lo dicen también como la inteligencia, la capacidad para, con base en unos hechos, con base en una situación, tomar una decisión, para resolver problemas, y entonces esa es la parte del raciocinio. La orientación. Entonces, la orientación, digamos, la capacidad que tenemos, pues, para orientarnos, por ejemplo, le dan a una persona un mapa, y con ese mapa pueda ir a diferentes sitios. Cuando estamos en el transporte, en el metro, entonces hay unos mapas, y con esos mapas nos vamos a ubicar, y podemos ir de un sitio para otro, simplemente conociendo esos mapas. Los planos de evacuación. Entonces, son mapas con rutas de evacuación, que a veces uno los ve mal ubicados, mal orientados. ¿Sí? Entonces, se hizo el plano, sin pensar en qué pared se iba a poner. Entonces, se hizo de una manera, se colocó en esa pared, y resulta que quedó mal orientado. Entonces, la escalera, que según el plano está hacia allá, en realidad está al otro lado. Entonces, esa es la orientación. Acá tenemos el lenguaje. Entonces, el lenguaje, digamos, pues, ya es simplemente el manejo de la lengua como tal. Entonces, hay ejercicios para una palabra, decir un sinónimo, decir un autónimo, construir un poema, construir un cuento, etc. El cálculo es otra función. Entonces, el cálculo está relacionado más con las matemáticas, con la solución de problemas o cálculos matemáticos. Acá tenemos la velocidad de procesamiento. Entonces, ¿qué tan rápido soy para hacer algo? Cognitivamente hablando. Acá tenemos las gnosias con g, gnosias. Entonces, se refieren a el conocimiento que tengo de diferentes cosas y cómo los puedo recordar. Entonces, por ejemplo, gnosias visuales. Entonces, veo una foto y sé que ese es el Papa. Veo una foto y sé que ese es Napoleón. Veo una foto y sé que ese es la foto de Beethoven. Entonces, esas son las gnosias. Las gnosias, por ejemplo, auditivas. Entonces, escucho un sonido y sé que es un piano. Escucho un sonido y sé que es una guitarra. Escucho un sonido y sé que es un caballo relinchando. ¿Sí? Bien. Entonces, es recordar cosas por esos aspectos. Ahora, también a nivel táctil, ¿no? Es decir, con todos los sentidos. Entonces, puedo, tocando algo, puedo saber qué es ese algo. ¿Sí? Acá tenemos las praxias. Las praxias se refieren a los movimientos, motores que hacemos para conseguir algo. ¿Sí? Entonces, las praxias desde que somos pequeños. Es un niño, al principio se mueve muy poco, después gatea, después se para. ¿Sí? Entonces, eso son praxias, motoras. ¿Sí? Los gestos son praxias, la risa son praxias. Entonces, y se hacen para conseguir algo, o para demostrar que estamos alegres, nos reímos, o podemos ver en una persona que está triste por esa gesticulación facial. y finalmente dentro de esas funciones cognitivas tenemos el control ejecutivo. Entonces, el control ejecutivo es la forma como manejamos y autorregulamos nuestro comportamiento para conseguir una meta. ¿Sí? ¿Qué se lo usan los niños desde pequeños? Está el control ejecutivo. Entonces, un niño llora y sabe que vienen y le dan comida, por decir algo. Si ya en el proceso educativo los padres hacen caso omiso y saben que está llorando porque no le hacen caso al llanto, entonces el niño empieza a progresar. ¿Sí? Y entonces ya ese control ejecutivo va a cambiar. Ese control ejecutivo es para él lograr algo. ¿Sí? Entonces, pues de la misma manera nosotros como adultos hacemos uso de ese control ejecutivo. de esa capacidad para autorregularnos en nuestro comportamiento. Entonces, básicamente, eso era lo que quería contarles del aprendizaje. Es importante entonces siempre que tengamos un modelo pedagógico, cualquiera que sea, pero que sea estructurado. Y, digamos, no es que haya un modelo que sea mejor que el otro, dependiendo de la situación, hay que aplicar un modelo u otro. Yo les nombré algunos modelos, hay más modelos, hay que investigar, como les digo en los videos, lo que busco es motivar para que podamos, digamos, tomar un tema y profundizar en dicho tema. Entonces, creo que eso era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!